...de dolor Según le dije, amigo, cuénteme Y me dijo, ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le vi lo que tenía y se fue Que en ella solo hay oscuridad Entre vinos y humos de cigarro Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentía el golpe de unas carcajadas Si viera aquel hombre mi reflejo La cara de la barra se burlaba De mí porque hablaba al espejo Según le dije, amigo, cuénteme Y me dijo, ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le vi lo que tenía y se fue Que en ella solo hay oscuridad Entre vinos y humos de cigarro Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentía el golpe de unas carcajadas Y vi en aquel hombre mi reflejo La gente de la barra se burlaba De mí porque le hablaba al espejo ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.